Música 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 Todo bien, todo bien Ahí vienen tres vatos Ah chinga, hay una pistola Alienígena Ah chinga Yo te voy a ir Ah voy Charlie, porque viene con mis camaradas Que vete de ahí Me voy para allá Me voy para allá Miren esta pistola No manches, quita un chorro No manches Ah hubo operación de hecho Música Chequen esta pistola, chequen esta Le atinan a un vato Le ponen la mira Y Ah ya vi, ya vi En la punta, pero no me marcha Pero apenas necesitas un enemigo Thank you ¿Vas a agarrar tu pistola? No, no la quiero Ah bueno Esta buena, pero no la quiero Te la añaste Pero esta buena, esta buena ¿En serio? Un poco matamos a todos los vatos de ahí flaco Pues al parecer Ah si, nomas eran tres No se Si, no vi que caigan los vatos De hecho no se ve nadie Eh, estoy tirando bot Digo, drones Ok, ok Son guantes de buena luz De buen luz eh La neta Ah, bien surreado No No Bien dijo capo Ahora te falta bailar nada más Se dan disparos pero no veo Gente acá Vamos a ir chas Ajá Abajo uno Ya no No traigo nada de ¿Cuántos son? Ahorita nomas uno Venía acá de muelle Entonces va a venir con sus otros novios Pues dan dos ¿Quién ha escaneado ustedes? No, yo no ¿No será por el que sacamos? Pero apenas, apenas se vio el Como se escanearon apenas Ah, eso sí No No se ve nadie en Charlie Nadie A lo mejor no mostrará a ese que maté Si Aunque, no, no, no era lo único porque se estaba No, acá están, acá están, acá están, acá están Voy, espérate y sale nadie Vale Es un bot, es un bot No se ve No se ve A ver No se ve Acá también, me maté uno Ah, al final No se ve ¿Este güey de dónde llego? Ah, chinga Acá tengo más gente Mira, ya se unió, capo Voy pa' ya Voy pa' ya Voy pa' ya Voy pa' ya, voy pa' ya Todo good Hombre Voy en chinga Voy en chinga Qué pedo Voy lo más rápido, güey Yo también no tengo ni katana ni nada Aquí los tengo Ponte, no sé cuántos eran, güey Mándele, pendejo Y subió Está arriba, arriba, arriba No, bajó, bajó Está abajo, Marge Me estoy curando Ponte escudo, Charlie No mames, güey Me tiró con la puta espada, güey Muerto Buena Hay otro Venga, venga, alguien por mí Capu Qué onda Qué onda, amigo Y lo arruinarás, Charlie Oh Casi, casi, hermano Vamos con los bots Te traigo para la cura Si trae como para entrar a ver O me espero aquí en la sala Oh, sí, vamos, bien Ya salieron los bots Vamos por ahí ¿Los alquinamos? Sí Ay, ay, ay No vieron el cofre azul Fue un obrero Basura Comparación de lo que nos espera con los bots Que no esté bien Que se muere con la madre Dios, gracias ¿Ya les están disparando, Marge, Charlie? No Fue una piedra que vencí por error, güey Acá Aquí los tengo Ustedes dicen Darme, darme No, 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 dicen Ay, chica, no, nunca me ha dado la nada Ahí está alguien Ay, güey, me va a matar Te pego Ya está Ya está Ya está Yo, yo me lo llevo No No T resonate Voy, voy Abrán ¿Están bien? Oh, no, 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 no. Ah, sí, agarró el selena, pero... No, no, no. Uhhh... ¡Habla! ¿Dónde está? si me tomo una chavecita ¿eh? si me tomo una chavecita amigos llénense el escudo ahí hay un zorro de panzone y aquí afuera por eso yo voy llegando y aquí afuera y aquí afuera hay bombona ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡Mía! ¿qué te da una pistola nueva? si está buena wey porque en una si quitas 50 de disparo hermano y es prácticamente automática o sea apunta también el autoapuntado ¿quitas más Charlie? ¿neta? de una carga quitas casi los 100 a la madre no necesitas que los 4 apuntadores se llenen y después de los 4 disparos al vato en automático digo porque hay un desafío hay un desafío que dice que hagas daño con 200 200 de daño con esa pistola ay cuánto pinche madre y con 2 enemigos lo completé de volada hey no 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 vamos no 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 manches de repente pensé que Capu también estaba jugando con nosotros ¿por qué? estamos muy bien en esta partida ¿eh? no sé es verdad llevamos buenos kills 15 15 oye quedan 21 ya vieron quedan 18 no 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 a veces si sale y a veces no es que son tres ubicaciones similares esta uno por las katanas por katanalandia otro esta en la nieve y esta ese oh y te vende el arma exótica en los 50 y te vende una grieta te vende varias o una sola te vende pues tienes la escopeta el cifre de punto rojo y no me acuerdo si es la p90 o el cifre si no 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 quien esta rompiendo aqui yo no alguien rompio pero no me aparecieron pasos gente 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 oye ya me aparecieron los pasos ya te aparecieron? si esperamos a chucks ah 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 hasta arriba chucky creo que acá no te voy se puede ah si y aqui estoy hermana te fue por la tirolesa subió por la tirolesa si no se fue porque yo vi los pasos Hijo de perra Como me cagan los escondiditos Hola, son amigos Aquí, aquí mismo, aquí cierra, en la mera orilla Ah bueno Hijo de la fregada Estoy chingado por eso Si Ya va a empezar a avanzar Uno, cero No manches, ya alcanzé Jajaja Maldito Ahora hay una sanidad Vamos vamos, porque por allá hay gente ahorita Si pero luego la zona Llegamos despacio Yo los espero aquí en esta casita A la izquierda si yo le disparo Mira acá está en dorada la nueva arma Voy a dar el lámpago Tómate, traes orbol Cabrón, están empezando a explorar a todos Más de aquí Tú dices aquí Ay que pedo Vente Charlie No 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 Pero como me voy hermano Estoy quemando el video Yo lo revivo Cubre Cubre Vente, vente, vente Vente, vente, vente Salvate, salvate Dios Despido Vámonos ¿Y la tarjeta de Charlie? No, no la agarre, no la pude agarrar No vale la pena Me estaban quemen y quemen Ahí dejé una katana Ahí es Ahí está Y me quedo No, no, no mates, esos hijos de perra Y me quedo Genial Wey, no hice ni madre, wey Te agarraron descuidado Si No sabés Furrando, amigo, prácticamente Vámonos, no te pases, güey Está en caliente su cuarto, vámonos Sí Están arriba, están arriba, están arriba en la montaña, Iván Que no llegue No, pues ahí déjame ¿Traes cura? ¿Quieres uno? No, yo traigo Ahí están adentro de la casa, están usando splice En esa casa en la que estás apuntando, Marcio Están tirando como quieran, los de arriba Ahí están, ahí están Ah, ya está protegido Ya va a salir, va a salir Vienen volando Ahí vienen volando Ay, uy, está indifícil esto Ya, se echaron uno Hombre, ayúdenle a los otros hermanos Los otros son los que están en la impendiaria Ahí, ¿qué es uno? ¿Qué es lo que les apunto? No mames, checkee a los tres ¿Qué fue todo, güey? Te mamaste, güey Ya nada más les quedan dos Les quedan dos Los que están en la casa de abajo Sí, la voy a encendiar No, pues ya no están las mismas ¿Quién sabe dónde están? ¿Dónde están? Todavía no, ¿estás listo? Están del otro lado A tu derecha Yo traes piedra No, hombre, están pegaditos aquí A la derecha, se me hace Si traes quemados, avítalos ahí No, bueno Píralos Le tiró a esa, le tiró a esa Por la tiroleja Abajo, Marga, abajo Uno menos Bueno Acá, acá, acá Queda uno No, no, Marga, me lo bajo Ahí mismo, abajo Ahí mismo, abajo Ya Buena Me quedé como un pinche Bufong, güey La vida bien difícil Como quedado